Yo sigo drogado, mejor no me hables Ellos son puro chucos, no quieren matarme Si no salgan a buscarme, que en la calle me van a encontrar Son puro alarde Tengo mi pack, solo de perros, vamos a tocar al que nos prende Muerte Ese artista está haciendo plata, tened cuidado, puede ser que la secuestre Calla que nos hable más fuerte Qué rico se siente La droga entre medio los dentes Le vamos subiendo la temperatura al ambiente La cor se chipea, suenan los tambores mientras ella menea No te das una idea Le gustan los dulces, también la jalea Zarpada en India y no es de una aldea Al porro le pone chemicchurri y después funda como una chimenea Si no hay más drogas pelea Me dice rock, hacerle explote un paro Calavera no chilla mucho menos cráneo Ella se pastilla quiere meter cancha Yo salgo a pescar y no hablo de una caña Por la noche muchas sensaciones se extraen Cuidadito no vayan cruzando la mano Desaparece gente y no por arte de magia Cuido la maldad se contagia Al vodka me exclamo con vagia Desde chico desde el colegio Y la vida un obsequio me trajo Ser la voz de lo más bajo Ser el glue de barrio bajo El glue villero El que por ahí escucha pero ya no lo hicieron Somos los pibes cumbieros Si vos te criaste escuchando a John Lennon Que no está mal también está bueno Aprendemos del malo mucho antes que el bueno Después de más grande te va a ganar el miedo Ya saben que es la mafia Y acá no termina Nosotros fuimos lo que hicimos El Giro Villero Un Giro Villero Están hablando tanto Ya no quiero escucharlo Todo lo que dicen es posible creerlo Tanta imaginación tenés pa' crearlo Deja la música Empecé a escribir un cuento Respeto a los pibes que le dan violento Pasaron las malas ya no es un secreto Y vos estás viviendo arriba en un depo Yo te voy a enseñar lo que es el sufrimiento Ya saben que es la mafia